Uy, vea, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo, con esas sencillas que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres único, convences a mi corazón que te amé por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo, tú haces que mi vida tenga más en ti, lo haces que a diario quiere estar contigo, tú eres como el agua clara que llueve del cielo, te quiero porque quiero que me veas porque no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar y cada vez que me ves se me pone a temblar, Uy, gracias, muchas gracias. Uy, ya está listo, ahí es, ahí es, gracias, gracias.